Bueno, pues en primer lugar nosotros compartimos la filosofía y el diagnóstico, porque es un diagnóstico objetivo que en estos momentos existe una situación de pobreza energética que afecta a millones de personas en nuestro país, pero desgraciadamente lo que no compartimos es mirar a la pobreza energética como si fuera un fenómeno de la naturaleza, sino que creemos que esto se deriva esencialmente de la aplicación de la ley del salvaje oeste que han aplicado las empresas energéticas al conjunto de la población con la complicidad de las instituciones de nuestro país. Nosotros y nosotras lo hemos planteado ya en esta Cámara y vamos a seguir en ese marco, porque además creemos que es la lógica en la que podemos abordar un fenómeno tan intolerable como es el de la pobreza. Nosotros no vamos a entender en ningún caso la pobreza como algo lamentable, sino como lo que los estándares internacionales en materia de derechos humanos lo califican. Y en esa medida, cuando nos referimos a pobreza energética, nos vamos a referir a la Observación General 4, en su punto 8, del Comité DES de Naciones Unidas, que viene a dejarlo bastante claro. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberán tener acceso permanente a agua potable, energía para la cocina, la calefacción y en alumbrado. Esto no se trata de paliarlo, sino de erradicarlo, porque es un incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Reino de España. Y en esa medida, nosotros lo que queremos es, en primer lugar, en la primera de las enmiendas, la incorporación de esa legislación internacional que debe ser principio rector de la política social de nuestro país. En segundo lugar, que quede claro y se deba aplicar el principio de precaución previo a los cortes de suministro y, en esa medida, además, que quede claro cuáles son aquellos que pueden emitir esos informes que acreditan la vulnerabilidad, poniendo y asentando aún más el cuarto pilar del estado del bienestar, que deben ser los servicios sociales y que debe ser la labor de los trabajadores sociales de nuestro país, que requieren de un reconocimiento de la propia Administración pública y de todo el apoyo para la labor que todos los días están desarrollando en todos los lugares de nuestro país. En tercer lugar, creemos que es importante la incorporación de tarifas progresivas, tarifas progresivas que no solamente afectan a las cuestiones relativas a los riesgos de exclusión, sino que se adapten a los ingresos familiares. Asimismo, planteamos también la cuestión relativa al cobro indebido de los créditos de transición a la competencia. Creemos que, cuando hablamos de pobreza energética, hay que ver qué es lo que ha ocurrido durante los últimos años con las compañías eléctricas y hay que exigir las responsabilidades y el patrimonio de todos los españoles y las españolas que ha sido apropiado indebidamente por las empresas energéticas, con un cálculo en torno a los 3.500 millones de euros. En siguiente lugar, creemos que en estos momentos responde a una necesidad y un sentir social que se audite el conjunto del sistema eléctrico en nuestro país sobre qué costes son los reales y una auditoría específica sobre el déficit de la tarifa, su origen y su legitimidad. Y, en esa medida, porque entendemos además que esos 3.500 millones de euros que nadie reclamó cuando eran responsables los unos y los otros del propio ministerio, creemos que es necesario cerrar cuanto antes y relacionarlo directamente con la situación de pobreza energética, cerrar cuanto antes las puertas giratorias que son el engrase para la ley del oeste que aplican las empresas eléctricas contra el conjunto de la población de nuestro país. Al mismo tiempo, creemos que es importante introducir legislación que regule y que proteja a los consumidores frente al desequilibrio que existe en estos momentos con las compañías energéticas, que es absolutamente inasumible para la mayoría de las familias de nuestro país con una serie de incapacidad para poder enfrentarse a esas grandes corporaciones. Y, en esa medida, creemos también que es necesario introducir cuanto antes legislación relativa a la responsabilidad social corporativa de las empresas eléctricas para que asuman a cuenta de los beneficios precisamente la garantía del suministro mínimo en primera vivienda, los descuentos en las facturas y los bonos sociales sin que tengan que ir a coste de presupuesto ni a la factura de las personas. Y, en último lugar, lo que creemos es que en estos momentos en las políticas de vivienda pública se debe contemplar como un elemento clave para afrontar la cuestión energética el fomento del autoconsumo como una clave para poder enfrentar el futuro y el camino hacia la transición energética. Muchas gracias, señor presidente.